¡Hola a todos! Es The Epify en Let's Play Half-Life 2. En el episodio anterior ya hemos acabado con todo Anti-Citizen 1 o Anti-Ciudadano 1, el capítulo número 11. En este episodio vamos a comenzar a entrar o a empezar al capítulo número 12. De una vez les digo el nombre, este capítulo se llama Follow Freeman o Seguid a Freeman o Sigan a Freeman. Este es ya el último capítulo en el cual vamos a encontrarnos en Ciudad 17 y es el antepenúltimo capítulo. Un capítulo muy conocido en el Half-Life 2. ¿Por qué? Por los problemas que nos da este capítulo. ¿Por qué? Este capítulo es un Anti-Citizen 1, él tiene la dificultad de Anti-Citizen 1, tiene la longitud de Anti-Citizen 1 y adicional tiene nuevas cosas. Tiene un nuevo, una nueva sorpresa. La cual de una vez les digo es esta. Lidiar con Striders de una vez por todas antes de abandonar la ciudad. Los Striders van a estar en cada sector de la ciudad. En total podríamos decir que son como 4 sectores en el capítulo. En cada sector hay un Strider. ¿Cómo eliminar a los Striders? Van a tener que sacar su Rocket Launcher. Y es muy incómodo porque los Striders tienen un ataque muy potente. El cual es un rayo azul, si no me equivoco, un láser. Un tipo láser que hace una explosión increíble. Y bueno, así de ahí recién de eso vamos a concluir con Forget About Freeman. Iba a decir, tremendo imbécil que soy. Follow Freeman. Puede que me confunda también el nombre de los capítulos. Ok, y también vamos a conocer a alguien nuevo de una vez por todas. El cual no lo vemos hace tiempo. Pero antes de decir cualquier cosa, vamos a comenzar de una vez con este capítulo. Un capítulo el cual puede que sea uno de los más complicados. Por no decir el más complicado de todo el juego por toda la guerra que tenemos. Follow Freeman. Vale, me dijo que estabas en camino. Nos dividimos por los francotiradores y está preso en un almacén más adelante. Venga, depende de ti. Sí, toda la vida depende de mí. Eso lo sé. ¡Tú vas al frente! Muy bien. A ver. Perdón por ese lag. ¡Uy! Ok. Lo siento, me olvidé de contarles que aparte de Striders, tenemos francotiradores. ¡Qué bien! ¡Au! Te hicieron un masaje en la espalda. Yo quisiera que me hagan un masaje así ahorita. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo supuestamente voy a pasar esto? ¡Ay! ¡Conchito madre! Reventaron el cajón, güey. ¡Te van a matar! ¡Te van a matar, amiguito! No me acuerdo cómo eliminar a estos pendejos. De veras. Ya, ya, creo que ya sé. A ver. ¡Dispara! Sal de ahí. Te van a matar, amiguito. A mi caso. No seas terco. ¡Uy! Miren, ahí está apuntándole a la rodilla y no le ataca. Y ahora sí que disparó. ¡Corran acá! ¡Pasen acá! Ya. Amiguito, amiguito. Cuidado, 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 cuidado. ¡Uf! Si sobrevive este pendejo. Va a ser. Algo muy. ¿No le dan? ¡Qué curioso! Creo que va a sobrevivir, ¿eh? Porque no le dan por algún motivo, miren. No le dan. Claro, con él se la corre el francotirador y conmigo no. Ah, no. Este francotirador es muy lento. Ya me di cuenta. Ay, ya lo mataron. Ya era hora. Ya era hora. ¡Otra! ¡Uy, uy! Pendejazos son, weón. ¡Qué pendejada! Cruzados me están apuntando. Maldita sea. ¿Dónde tengo que ir? Ah, así no los puedo matar. Ustedes tienen que matar. Si van a matar a francotiradores, por si acaso. Este ya no me importa porque ya lo pasé. Pero si van a matar francotiradores, tienen que usar sus granadas, lamentablemente. Porque así no van a poder darles. Ahorita no estoy muy seguro dónde... ¡Ay! Mierda. No estoy muy seguro dónde tengo que ir, sinceramente. Ah, ya vi. Estoy recién llegando de francotiradores y me ponen dos headcrafts, malditos. De nuevo un ambiente feo, horrible, espantoso. Chamare. ¿Por qué ponen esa música? Para una simple construcción sin nada. Creo que me adelanté al decir sin nada. ¡Agua! Sí, sí, sí. Creo que ya recuerdo... Ah, no. Me estoy confundiendo esta parte con algo de Half-Life 1. ¿Infestado? Oh, my gosh. ¿Infestado de qué, amiguito? ¡No! Zombies. Oh, my gosh. A ver. A ver, a ver. Vengan con papi. Vengan con papi. No se me acerquen mucho. Ya están a una distancia muy promedia. No les voy a aceptar que me acerquen más ya. A ver. Pero yo recuerdo que habían más zombies. Hay poquitos. ¿Nada más? ¿Eh? Qué raro. Ah, ya. Ya vi la salida. Bueno, vamos. ¡Ay, cuchillo! ¡Oh! Hijos de la mil putas. Son tan fuertes que han visto que han sobrevivido. Ha sobrevivido un fast zombie a mi granadazo. Increíble. Ok, me estoy perdiendo un poco. ¿Qué? Ya lo pasé. Ah, no. Sí, está bien. Entonces, por acá. ¿Por qué? ¿What? Ah, por acá arriba creo. Oh, no. Voy a recordar esta maldita parte. Mierda. Esta es... Chicos, esta es una parte en la cual yo me demoré hace tiempo en pasarla como media hora. Sinceramente. No por lo que... Por no saber qué hacer. Por su dificultad. De veras. No es una parte muy fácil. Miren. Ven. Por eso. Ya me di cuenta. Me había olvidado esta parte. Ahora. Bueno. No recuerdo muy bien qué es lo que tengo que hacer. Pero creo que Barney. ¡Au! Con chat. ¿Así te gusta acaso? No, no te gusta. Entonces, ¿por qué me lo lanzas así? Barney nos va a decir, si no me equivoco en esta parte, que nuestro objetivo es eliminar a todos los francotiradores de la zona. Y eso es lo que vamos a tener que hacer, por lo visto. ¿Pero qué es lo que pasa acá? ¿Cuál es el problema? Que yo no tengo puntería con las granadas. El simple problemita es ese. El cual me ha seguido a lo largo de mi vida. Simple, ¿no? ¡Au! Voy a cargar en el juego con eso. Recuerden, los francotiradores de esta zona sí tienen puntería. No jueguen con ellos. Barney está acá, miren. Sí, ese es Barney. Pero... Ya, ya. A ver. Ya, ya te vi. ¿Dónde estás? Yo no diría la palabra espantar. Yo diría la palabra es eliminar. Pero bueno. A ver. ¿Dónde está? Y si uso mejor mi rocket launcher, weón. Ya, háblame. ¿Dónde hay más? Sí, faltan más, de hecho. Pero no sé. No, no. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estoy un poco confundido, pero bueno. Ya, vamos a bajar por acá. Mévete. Alerta de cuervo. ¡Wow! Miren. Aquí se pueden dar cuenta que estamos ya súper, súper, duper, hiper, archi, mega, cerca. Alcita de él. Miren, estamos a tan solo 5 metros, pareciera. Pero estamos muy cerca, de veras. Ya. Aquí sí hay harto francotirador. Fuck. ¿Cómo voy a ir? No, esto es... Au. ¿Y por qué escucho headcrabs? No entiendo. Escucho poison headcrabs. Eso no es broma, güey. Uno. Bueno, segundo. Francotirador eliminado. Y falta el último. Si no me equivoco, que es... Con razón yo me preguntaba dónde estaba este pendejo. Ya. Y el último, el cual no sé cómo voy a eliminar. Voy a tener que tener una puntería muy grande para... Nah, no cayó ni cagando. ¿Cómo voy a llegar hasta ahí? No entiendo. Gordon, líbrate de los francotiradores. Ya, cállate la boca. Déjame un ratito. ¿Y si lanzas una granada, Gordon? ¿Pero te esperas un momento? ¿Me estás diciendo cómo jugar o me parece? Porque si quieres te dejo acá todo el santo año. Ya, creo que con eso será suficiente. Ya. Se acabó. Ahora sí me das las gracias. No, pendejo, después que me apuras. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Barney? Aquí estás. Sí, de veras. No te veía hace tiempo, pendejo. Muy bien. Barney en este juego me cae muy bien, ¿eh? Sí. Lo han hecho con un ánimo... Bueno. Estamos en la guerra y a Barney lo han hecho con un ánimo increíble. Como que no se... Lo toma toda la diversión. Eso es lo bueno de él. Pero bueno, ya. Vamos a ver. Todavía nos queda mucho peligro por... Déjame a mí esta puerta. Tengo autorización limitada de protección civil. ¿Me asume un plato ahora mismo? Este pendejo llama gato a los headcrabs, ¿no? Y este pendejo comparte mi fobia con los headcrabs. Así es. Por eso me cae muy bien Barney. Le tiene fobia a los headcrabs. Para los que no sepan. Cuidado con los asaltacabezas. Wow. Le he metido una... Toda una carga y no murió. Ya muy bien. Cargando. A ver. Esperemos que el juego se guarde automáticamente. Porque de lo contrario voy a tener que hacer todo lo de los francotiradores de nuevo. Y lo cual no creo que de nuevo me hagan hacerlo. Serían ya muy pendejos. De este punto del juego sinceramente ya no recuerdo casi nada, ¿eh? ¿Por qué le voy a mentir? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡No vi! ¡No vi eso! ¡Ay! 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 Estoy muerto. ¡Imbécil! Estoy muerto. ¡Imbécil! ¡Estoy muerto! ¡No veas que estoy muerto! También lo han hecho imbécil a Barney, ¿eh? Yo no me esperaba esa sorpresita, ¿eh? Mi venganza. Mi venganza, maldita sea. Muy bien. ¿Y estos de dónde salen? Que ahora es un nexo de la vigilancia de Ciudad 17. Un momento. ¿Tengo subtítulos? Sí, tengo subtítulos. Sino que a veces no salen. Desde allí infligen mucho daño en esta parte de la ciudad. Hay un dispositivo de supresión en el tejado que nos está machacando vivos. Bien. Gordon Freeman. Y en el mejor momento. Justo Barney me acaba de hacer recordar una parte muy increíble en este juego. Y una parte bastante pendeja. Claro. O sea, como ya les dije. Este es el capítulo. Uno de los capítulos. Por no decir el capítulo. Follow Freeman. De una vez lo voy a confirmar. Follow Freeman es el capítulo más difícil de todo Half-Life 2. Así es. ¿Por qué? Primero por francotiradores. Segundo porque ya me acabo de acordar de una construcción. De una iglesia a la cual tenemos que entrar. Así es una iglesia. No sé qué dijo. Y tenemos que hacer varios puzle. Harto puzle. Y acompañado con enemigos. Encima. Así es. Y de ahí tenemos Striders. Ya me acordé de este capítulo. Es una pendejada. Sí. Es bien complicado. Ya me acordé de recién. En fin. Aquí. Miren esto. Esto es bellísimo. Uno de los ambientes. Uno de los panoramas. ¿Verdad? De Half-Life 2. Bueno. Para mí. Uno de los mejores ambientes panorámicos. Que pueden ver. Tenemos la iglesia. Una iglesia. De Ciudad 17. Y el Citadel detrás. Muy bien. Esta parte ha sido creada muy bien. Es una de las pocas partes de Half-Life 2 que le tengo harto respeto. Y me gustan. Una de las partes la cual me había olvidado que existía. ¿Pueden creerlo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ustedes van a querer hacerle caso a Barney. Barney nos dice todo como debemos hacerlo. Así que lean los subtítulos. O háganle caso a los comentarios que nos da. Es muy importante eso. No sabía que era una metralleta eso. Ya. Muy bien. Ahora sí vamos a guardar. Porque esta es una de las partes más pendejas de todo Half-Life 2. Y yo en lo personal me voy a concentrar. Aún así teniendo ya 18 minutos en video. ¿Cómo nos reventó en la torreta? Esa es la puerta de la que te hablé. Tendremos que volver cuando la abramos. Si la abrimos... Me das mucha confianza Barney. De veras. ¿Qué mierda pasó? Dame a mí otro por favor. Oh fuck. Sí, así es. Va a haber una explosión. La cual va a venir si no me equivoco de la azotea de la iglesia. Y vamos a tener que pasar esto sumamente rápido. Pero no recuerdo cómo. Ustedes se van a poder dar cuenta de este rayo cuando vean la luz en el piso. Como acá, ¿ven? Y ustedes ya van a saber dónde va a caer. Es algo que yo no sabía hace tiempo. Miren, este rayo mira. Lo eliminó. Lo hizo trizas. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No! Oh, me quitó vida, maldita sea. ¡Ah, fuck! ¡Sal, babosa! ¿Y ahora qué hacemos? Vayan leyendo los subtítulos sobre lo que nos dice el Dr. Brin. Es bastante incompetente. Me da cólera. ¿Puedo subir acá o qué tengo que hacer? No entiendo. Por lo visto tengo que regresar porque no hay otra. Me quitó vida aún así estando en una caja, eh. Miren. ¡Uf! ¡Chao! Por alguna razón... ¿Qué tengo que hacer, maldita? Muy bien. Ya. Hasta este punto ya pasa esta parte. Así que yo... Yo los voy a dejar acá el episodio. Ahí llevamos 21 minutos en video. Mientras Barney llega hasta acá. El pendejo está que regresa, va. Regresa, va. Regresa, va. Regresa y va. Regresa y va. Regresa y va. Maricón. Hasta el culo. ¿Y ahora sí? Listo. Muy bien. Yo me despido con Barney acá. Y nos vemos en el próximo episodio de Let's Play Half-Life 2. Cuídense. Adiós. Bye, bye. Y gracias a todos los que me apoyan en todos los juegos actuales que estoy haciendo. Chicos, un abrazo enorme. Los quiero mucho. Adiós. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejar like. De igual forma, recuerda leer la descripción del video. Es importante. Si te gustó mucho este video, ¿qué esperas para suscribirte? Si deseas conocerme mejor, abajo de cada descripción del video puedes encontrar varios links para que me puedas comunicar. De igual forma, recuerda que las reglas están en mi canal en su descripción. Aparte también si tienes dudas de los Let's Play que estoy haciendo en los juegos, tengo una lista de futuros Let's Plays para mostrar. Preguntas que me hacen como... ¿Cuándo voy a subir X juego? Cuando tenga tiempo. ¿Qué uso para grabar? Uso Crabz, Windows Movie Maker, Fantasia, nada más. No sé usar Sony Vegas. Sí, soy un huevón. Gracias de antemano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!